A pesar de su peso, lo consiguió. Tiene 29 años y pesa 127 kilos. Sin embargo, ha roto esquemas en las pasarelas. Tess Holiday es hoy la modelo de tallas grandes más cotizada del momento. De cara niñada y cuerpo guerrero, tatuado de pies a cabeza, ha saltado de la pantalla a las revistas en tan solo cinco meses. Lanzó en enero una campaña en las redes sociales para desafiar los estereotipos sobre el cuerpo de la mujer y ha acabado luciendo figura en la portada de People. Sus 820.000 seguidores en Facebook y los 600.000 en Instagram ya celebraron entonces que Holiday fichase por la prestigiosa Agencia Milk, una agencia que desde sus inicios considera que cambiar el canon de belleza es, sin duda, una cuestión de peso.